Hola, soy Dani de Cujuca y bueno, ¿por qué es importante jugar? Digamos que el juego nos permite transportarnos a mundos, mundos más coloridos, más divertidos, más humanos, menos violentos y lo mejor es que cuando regresamos de ese mundo volvemos con la energía renovada que nos va a servir para modificar, transformar nuestros pequeños mundos. Gracias por ver el video.